Mi nombre es Gaby y me estoy preparando y ahorita voy a escoger el vestuario que voy a utilizar para el musical que les tengo preparado, así que prepárense porque es un musical bien va. ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3 Las nuevas tendencias del momento No se calienta Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la satera Baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 La pompa, no, Jorge vale la pompa, no? Ahí se puede ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está, mira la espera Corriendo también No, sí, de rollo, sí Son bárbaros, un aplauso para las 3 Pero vamos a un corte comercial Y ya venimos, vamos bailando Ajá Seguimos el único vuelta Seguimos, seguimos Y ya volvemos, señora